El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó el día de hoy la tumba de su hijo en el aniversario de su muerte, que coincide también con el día de los caídos en los Estados Unidos. Joe Biden habló con franqueza sobre su hijo, quien perdió la batalla contra el cáncer cerebral en el 2015, con solamente 46 años. Después de una visita a la iglesia de San José, también el lugar donde enterraron a su hijo, como muchos de ustedes saben, dijo él, este es un día muy difícil para nosotros. Hoy, hace seis años, Hunter perdió a su padre y yo perdí a mi hijo. Hunter es el hijo mayor de su hijo fallecido. Dijo Joe Biden en el aniversario del día de los caídos en el Veterans Memorial Park. Si él estuviera aquí, dijo también el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, si él estuviera aquí, también estaría presentando sus respetos a todos aquellos que dieron tanto por nuestro país. Pasa mucho tiempo, pero todos sabéis también, como yo, que el momento en que lo celebramos es el día más duro del año. Nos sentimos honrados, pero es un día difícil para nosotros, dijo en un discurso muy emotivo, en donde recordó, pues, obviamente, a su hijo. Y también le dio las condolencias, como podemos ver aquí en la fotografía, al hijo de su hijo, o sea, a su nieto, quien perdió a su padre hace aproximadamente seis años, víctima de un cáncer en el cerebro. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.